Buenas tardes, televidentes de Noticieros, hoy mismo edición estelar de TSI. Enorme placer de saludarles desde Santa Bárbara. Más temprano hemos conversado con Carlos Mía, enlace de comunicaciones del Hospital Santa Bárbara Integrado, quien nos habla que se ha iniciado con una campaña de vacunación contra el papiloma humano para niñas de este municipio de Santa Bárbara. Lo escuchamos a continuación aquí en Noticieros hoy mismo. Hemos iniciado con un proceso extramuro, visitando los diferentes centros educativos, tanto del casco urbano como del área rural, para la aplicación de la vacuna del VPH, que en otras, en sus siglas significa virus de papiloma humano, en el cual pretendemos proteger y inocular a unas 3.000 niñas que no hayan cumplido los 12 años a nivel del municipio de Santa Bárbara, y así pues protegerlas de cánceres que una vez que entren en su estado reproductivo, pues puedan ocasionar la muerte a las mismas. Esta campaña de vacunación se está realizando en los diferentes centros educativos del municipio de Santa Bárbara, donde se pretende vacunar unas 3.000 niñas. Alexis Gutiérrez, Noticieros hoy mismo. Muchas gracias, así es, continuamos con más informaciones desde el departamento de Lempira para la emisión estelar de Noticieros hoy mismo. Bueno, hoy nuevamente un grupo de padres de familia procedente de la comunidad de Barrio Nuevo, municipio de Arandique Lempira, se apostaron a la dirección de educación de este departamento. Para exigir maestros, en lo que va del periodo académico dos mil veintitrés, muchos niños no reciben clases por la falta de los académicos. Se pronuncia una de las madres afectadas. Esos niños no reciben la atención necesaria que se merecen porque como son bastantes niños, el maestro no da alcance a atenderlos bien y necesitamos otro maestro para primaria. La petición de maestros para centros educativos en el departamento de Lempira en lo que va de este periodo académico es de forma reiterativa, tal es el grado que en muchas localidades los padres de familia extreman sus medidas con la toma de los centros educativos. Desde Graciela, Lempira, soy Carlos Horto y en la emisión estelar de los noticieros hoy mismo, continuamos con más informaciones. Televidentes de noticieros hoy mismo y de Comayagua les damos a conocer que como resultado de la operación Cabañas, la Policía Nacional, la Dirección Policial de Investigación y diferentes entes de investigación han realizado la captura de tres sujetos en Comayagua por diferentes delitos. Escuchemos a continuación al vocero de la Policía Nacional en Comayagua, Norman Velásquez. Se ha logrado la captura de una persona, verdad, por el de, por tener órdenes de captura, tres órdenes de captura, licenciada. Cabe destacar que estas órdenes de captura pendientes son por el delito de maltrato familiar y lesiones, esto en perjuicio de una fémina y pues esta persona ha sido detenida en el Rosario Comayagua, licenciada. También como resultado positivo se ha obtenido la captura de una persona de 23 años de edad a quien se le encontró en posesión de droga, de supuesta droga, hierba seca, marihuana. Esta persona pues fue detenida en la laja, en la laja, licenciada. Se le dio la captura de un menor infractor, esto fue en Minas de Oro, el cual tiene 14 años de edad. Mediante patrullaje pues se le hizo un registro a esta persona, a este menor y pues se logró la captura del mismo ya que portaba nueve bolsitas de hierba seca, supuesta marihuana, licenciada. Con este informe, compañeros de noticieros, hoy mismo es el LAR, pasamos desde Comayagua a los estudios principales. Bien, muchas gracias, estoy aquí en la Dipanco y se ha dado un fuerte golpe al narcotráfico aquí en Choluteca. Yanisa Moradel, portavoz, nos da a conocer sobre esta información. Así es, licenciado, mencionarle que producto del fortalecimiento de las operaciones de inteligencia e investigación, la dirección policial antimaras y pandillas contra el crimen organizado Dipanco asesta un fuerte golpe al narcotráfico en el departamento de Choluteca con el decomiso de 40 kilos de cocaína, armas de fuego y la captura de tres hombres quienes forman parte de una red criminal. El operativo se realizó conjuntamente con la dirección nacional policial antidrogas, la DNI y la dirección nacional de prevención y seguridad comunitaria en la aldea Nance Dulce del municipio del Triunfo, Choluteca, donde se logró la captura de alias El Zarco, de 26 años de edad, residente en Puerto Cortés, alias Roni, de 36 años de edad, residente en la ciudad de Tegucigalpa, capturado tiempo atrás fue el delito de deportación ilegal de armas de fuego. También se capturó a alias Edil, de 35 años de edad, residente en la aldea del Nance Dulce, municipio del Triunfo, Choluteca. Bien, muchas gracias y de esta forma pues damos a conocer a ustedes este fuerte golpe aquí en Choluteca al narcotráfico. Yo con este informe vuelvo con ustedes compañeros hasta Estudios Principales del Noticiero hoy mismo. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer poderles saludar desde la ciudad de Cebuetepeque, justamente en la calle semipeatonal. Este día la embajadora de los Estados Unidos visitó esta ciudad y dijo y dejó claro de que justamente los lazos entre Honduras y Estados Unidos siguen firmes y que no solamente son de gobierno, sino que entre dos pueblos. Lo escuchamos a continuación. Obviamente el narcotráfico es una amenaza no solamente para los Estados Unidos, pero para Honduras y los hondureños también y vamos a seguir apoyando los esfuerzos del gobierno aquí y parte de esto la verdad es que con empleo digno las personas pueden trabajar con industrias legítimas y no necesitan apoyar a los grupos de narcotraficantes y pueden recibir ganancias por sus familias en otra manera van a decidir hacer esto. Entonces vamos a seguir apoyando las fuerzas de seguridad, pero también las familias hondureñas. Continúa el apoyo de los Estados Unidos a Honduras. Esto queda ratificado y esta es una muy buena noticia para Honduras. Desde aquí, desde la ciudad de Cebuetepeque, vamos hasta Danlí con usted, Kenia Cáceres. Muy buena noche. Muy buenas noches, Omar. Les saludamos desde la ciudad de las colinas de Amnil y a todo el pueblo hondureño. Y es que este día la Policía Nacional ha sostenido una importante reunión con el coordinador de fiscales, el coordinador de juzgados unificados, o sea, civil, el alcalde Abraham Cafati, para buscar nuevas estrategias para poder reducir lo que son los índices delincuenciales, principalmente como lo es el tema de extorsión, muertes violentas y otros. Escuchemos a don Abraham Cafati, alcalde de Amnil. En vista de la situación delictiva que ha imperado en esta ciudad de Danlí, pues nos hemos visto en la necesidad, tanto la sociedad civil, la alcaldía municipal, de convocar a los fiscales, a los jueces y a la policía para que tomemos cartas en el asunto. Ya la verdad, como alcalde municipal, es mi obligación que esta ciudad se mantenga en calma y en paz y estamos buscando de ver que de qué forma atacamos la delincuencia, que es lo principal que nosotros tenemos. Es así que se van a continuar realizando otro tipo de acciones a través también de la 110 brigada de infantería que están realizando lo que son operativos en aquellas zonas consideradas calientes. Continuamos ahora con más información a través de este noticiero, hoy mismo edición estelar. Compañeros de hoy mismo nos encontramos desde Ciguatepeque con el comité de FENAPIN y conmigo se encuentra la presidenta Carolina Figueroa que nos va a comentar un poco más de las actividades que se van a estar desarrollando este fin de semana. Sí, muy buenas noches, gracias por el espacio que nos están brindando, ¿verdad? Gracias a la teleaudiencia también. Pues para empezarnos, arrancamos con algo tan bonito que es la elección de la señorita FENAPIN. Luego el domingo es los juegos tradicionales que hemos perdido por tantos años, ¿verdad? porque ya no nos acordamos de cómo jugábamos de niño, que usted de esa época no la pasó. Un poquito, un poquito, la verdad, un poquito. Ok, supongo que puedes jugar yaxes, el encostalado. Podemos venir a practicar a Ciguatepeque también los juegos tradicionales. Claro que sí los invito, ¿verdad? Que vengan a jugar porque ese es un acto muy bonito, es algo que se divierte como familia y es para unir un poco más la familia, ¿verdad? Que hemos perdido esos valores de estar en familia, de estar con nuestros padres. Sabemos que FENAPIN lleva aproximadamente dos semanas y faltan aún dos semanas de muchísimas actividades, así que todas las personas también se pueden acercar para poder aprovecharlas. ¿Qué se va a estar desarrollando el siguiente fin de semana? Sí, tenemos para el próximo fin de semana tenemos la Bellota Dorada, que es el festival de la canción, que es por tradición, ¿verdad? Es un ícono de nuestro festival nacional del Pino, que por cierto sabe que somos 45 edición ya. ¡Wow! ¿Verdad? Es algo muy bonito, ¿verdad? Que ya esto es de tradición, es algo que de ahí vamos con la canción de la fiesta dorada, que es una fiesta de gala. Y sabemos que en este festival también se resalta a los artistas hondureños, el talento hondureño, ¿es así? Sí. Sí, pero esa es en la noche cultural de los artistas de Ciguatepeque y la otra es a nivel nacional. Y también que no puede faltar el gran carnaval, como cierre. Claro, ya que es el día 29, es el gran carnaval, ¿verdad? El día del vive Fenapín. Gracias, Carolina. Ustedes ya saben, faltan aproximadamente dos semanas porque va a continuar el Fenapín, así que todas las personas se pueden acercar a Ciguatepeque para poder disfrutar junto a nosotros. Y claro que si no se puede acercar, usted también puede disfrutar junto a Sábado Feliz, el sábado a las 2pm en punto por Canal 5. Así que nos despedimos desde Ciguatepeque en el Fenapín. Continuamos con más de hoy mismo. Esta es una noticia de Última Hora. Hoy mismo, en efecto, me encuentro aquí en la ciudad de Catacamas, en el bosque de Conífera, que está en la parte de intersección con el Parque Nacional Sierra de Agalto. Considerado un pulmón cercano a Catacamas. Allá al fondo se mira la ciudad, los árboles toman fuego usted, alguien vino y prendió aquí usted. Y en riesgo, porque a la zona norte está la zona capitalera. Allá están los capitales de los campesinos que miran con asombro lo que está sucediendo en Catacamas, usted. Aquí en la zona del 29, por favor, la cultura, como siempre usted. Tengo el jefe de la UMA. Buenas tardes. Increíble. ¿Se encuentra con esta situación el día de hoy, sí? Sí, es lamentable, profesor. Bueno, es también, es momento de decirlo que el día martes también tuvimos la primera incidencia de incendio forestal en el sector de Sierra de Agalto. Este incendio comenzó a la una de la mañana, pudiéndolo sopocar a las 3 y 15 del mismo día. Hoy volvemos a encontrarnos con el mismo escenario. Es lamentable, hacemos un llamado a la conciencia, que a las personas que aún tienen, se les cruza por la cabeza, que quemando, se pueden solucionar, preparar las piernas para realizar ya sean trabajos de ganadería. ¿Empleados de la unidad municipal se hacen presentes para sopocar este elemento ígneo? Así es, así es. La municipalidad este año, pues, hizo una buena inversión para contratar más de 45 empleados que están haciendo trabajo de brigadistas y de vigilancia en las cuencas y microcuencas y en las áreas protegidas, ejidos de nuestro municipio. Pues, usted ya lo puede ver, las cámaras lo pueden ver, ya teniendo una acción de forma inmediata y logrando sopocarlo con mucha honradez. Ese, 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 ese lema, Honduras Verde para el año 2000, solo fue un canto, usted. Los bosques arden en el departamento de Olacho. Esto es en la cercanía de Catacamas. ¿Qué pasará en los otros sectores donde están los macizos montañosos? Esa es otra historia. Así son las cosas. Ahí se las cuento, Carvaldé, noticiero, hoy mismo, Catacamas. Recrudece la violencia siempre en Ciudad Puerto de la Ceiba. Un hombre fue encontrado atado de pies y manos en la colonia Satélite. La vocera, Escoli Santos, nos amplía. El ciudadano, pues, tiene varios hematomas en lo que sería en su parte de atrás, en su espalda. Tiene sus manos amarradas con una cabulla y también, pues, tiene un torniquete alrededor de su cuello. Ahorita pudimos observar que en su rostro lo tiene bastante golpeado. Tiene fuertes golpes en su rostro. Todavía no sabemos si este ciudadano, pues, le dieron muerte por disparo o por asfixia. Vamos a la pausa comercial y volvemos con más en Noticieros hoy mismo. Conductor de Rapidito que provocó accidente ayer en el bulevar Fuerzas Armadas y dejó más de 15 lesionados, se encuentra detenido para investigación y deducir responsabilidades. Cabe destacar que contaba con ocho faltas ya en tiempo atrás. Una de ellas, y la más grave, es que él se conducía bajo la ingesta de bebidas alcohólicas. Es por ello que la Dirección Nacional de Belé de Transporte había hecho la suspensión de su permiso de conducir de forma definitiva. Más de 40 detenidos y más de un millón de lentiras decomisados son algunos de los resultados de Operación Cabañas a nivel nacional ejecutada por la Dirección Policial de Investigaciones. Producto de la intensificación de operativos de seguridad, fuerzas armadas a través de la Policía Militar detuvo a un ciudadano de 45 años en el barrio el centro de la aldea El Pedernal, el porvenir Francisco Morazán, a quien se le decomisó un fusil AK-47. Trabajo muy arduo, de verdad, esto les explicaba yo a sus compañeros que no es de hoy, nada más la Operación Cabañas. Esto lo venimos planificando desde hace varios días para poder estar con este tipo de personas y estructuras criminales. Adner Argenial, un joven de 29 años que fue atropellado hace cinco días en Danlí y permanece en UCI en el Hospital Escuela, necesita al menos 45 mil empiras para comprar insumos y ser operado. Su familia solicita ayuda. Le van a hacer una operación en el cráneo y necesitamos ayuda, que los que tengan voluntad que los puedan ayudar. ¿A qué número de teléfono pueden contactarla? ¿Para quién quiere ayudar? Bueno, al 98.05.06.74 Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Están peleando tierras, aquí no hay tierras que pelear. Grupo que se denomina Campesino, tiene tomado desde hace un mes el Hospital del Progreso Lloro, donde hay una anarquía. Esta es una huelga ilegal. Se han tomado las instalaciones entorpeciendo el buen funcionamiento del hospital. Exigiendo plazas, colectivos de Libre se toman el Centro de Salud Alonso Suazo, en la capital. Imagínense que uno viene a supuestamente a cita y cuando viene aquí se encuentra con la puerta cerrada. Militantes del Partido Liberal marcharon hoy en las calles de la capital hasta la presidencial, rechazando un co-gobierno con Libre. No estamos de acuerdo con que el Partido Liberal se una al co-gobierno con Libre. Tres migrantes muertos en México fueron sepultados en Santa Bárbara, los otros tres en Choluteca, Lempira y Olancho. Difícil, horrible. Estamos dándoles el último adiós que es lo que les toca. Honduras es el país en América Latina que más depende de las remesas familiares enviadas por sus migrantes. Un incremento de 10% en las remesas está asociado a una reducción de 3.5% de las personas viviendo en pobreza. Donde no valemos, no olemos ni lleremos. Diputado Garífuna Osman Chávez del PSH dijo que hay racismo y discriminación en el Congreso Nacional porque los tienen abandonados. Y lo condeno por racismo. Más personas envían sus donaciones para ayudar a los recién nacidos del Hospital Roberto Suazo Córdoba en La Paz. De nuevo, no hay insulina en el Instituto del Diabético hace tres semanas y pacientes tienen que ver cómo la compran. Familiares de pacientes también resienten la falta de insulina en el Instituto del Diabético. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. En un verdadero caos, una anarquía. Aquí si no es una cosa, es otra. Si no revienta por aquí, revienta por allá. Bueno, anarquía y caos en el Hospital del Progreso, en Lloro. Un grupo que se ha autodenominado campesino, o sea, campesinos, tiene tomado desde hace un mes el Hospital del Progreso, exigiendo la destitución del director. Hoy incluso hasta se fueron a los golpes con personal del centro asistencial. Vea qué anarquía la que hay en salud. Esta es la noticia del día. No es un ring de boxeo. Es un centro hospitalario donde los denominados campesinos protestan hace varios días. Tenemos que quitar a este director para poder traer la nueva propuesta de nosotros, los campesinos. Aquí los hemos mantenido nosotros con nuestra propia bolsa, los campesinos. Les hemos tenido que dar a mucha gente de acá que no han atendido. Los han tenido que dar para la RUPAS para que los opere, porque aquí no los han operado. No han tocado ni tan siquiera una operación desde hace más de tres meses. Esto hablo de parte de los médicos del Hospital del Progreso. Esta es una huelga ilegal. Hoy se han tomado las instalaciones entorpeciendo el buen funcionamiento del hospital. Por lo tanto, no hemos podido atender a los pacientes de la manera que se merecen. Personal de enfermería, al igual que administrativo, no pudo ingresar hoy. En este plantón de dos horas, lo que nosotros estamos exigiendo es que las autoridades hagan algo, que nos dejen trabajar. Pero los presentes se consultan, ¿qué hace un campesino en la toma de un hospital exigiendo la destitución del director? Yo soy pastora, soy esposa de un pastor. Y ella me está diciendo que qué ando haciendo acá, es mi lugar de trabajo. Tienen veintitantos de días, están peleando tierras. Aquí no hay tierras que pelear. En todo caso, los perjudicados, como siempre, son los pacientes. Ellos quieren poner su candidato aquí, como director. No aceptan que sea el doctor Murcia, porque el doctor Murcia es de PSH. Tras este cipisape, el personal de salud decidió suspender a partir de hoy las atenciones. Solo quedarán habilitados emergencias, labor y parto y además la sala de neonatales. Pero diputados señalan quién está atrás de todo este caos. El compañero Bartolo Fuente fue el que los instaló y que los llevó a esa toma. Ahí están los videos de algunos medios de comunicación que cubrieron ese día lo que es la actividad. Bueno, hoy la situación se ha salido de control y hay que decirlo. El compañero hoy dice que no tiene nada que ver. Si usted entrevista a los campesinos, al igual también ellos dicen que no tienen nada que ver con el diputado. Pero las pruebas dicen otra cosa. Este centro hospitalario está tomado hace un mes. Claudia Almendares, Noticieros, hoy mismo. Esta fue la noticia del día. Allá y aquí, portando cadenas y banderas rojas, colectivos de libres se tomaron hoy las instalaciones del centro de salud Alonso Suazo en la capital. Los pacientes procedentes de diversos puntos de la capital lamentaron ser desalojados y no poder recibir atención médica debido a la protesta de los colectivos de libre en el centro de salud Alonso Suazo. Los manifestantes expresaron que mientras las autoridades de salud de la región metropolitana no se pronuncien para el otorgamiento de sus plazas, continuarán las acciones de protesta. Que se cumpla el acuerdo que se quedó con los diferentes colectivos y también que se nos brinde las plazas que se nos ha prometido. En este caso hay 280 plazas que es el presupuesto de la región metropolitana, el cual de inmediatamente se dieron a conocer 80 que se iban a integrar a estas personas y tampoco se cumplió. Los pacientes esperan que las autoridades sanitarias resuelvan la problemática. Porque yo sé que todo el pueblo no podemos estar así porque necesitamos y hay niños, vienen enfermos, vienen personas graves y todo, necesitan medicamentos también de la tercera edad. Los manifestantes amenazan con tomarse todos los establecimientos de salud a nivel nacional si no son escuchados. Loren Dolmo, Noticieros, hoy mismo. Trasladan del hospital de San Isidro en Tocoa, Colón a la capital un esterilizador de material quirúrgico, por lo que los pobladores y empleados reaccionaron molestos ante la falta de este equipo en el centro asistencial allá en Tocoa, Colón. Fue a través de un comunicado que las autoridades de la Secretaría de Salud informaron. Por este motivo, le informo que se ha tomado la decisión de trasladar de emergencia al hospital San Felipe el autoclave adquirido a través de un fideicomiso que estaba asignado al hospital San Isidro, el mismo que todavía no ha sido instalado. Este es un esterilizador a vapor que se adquirió en lo que es el inicio del año. El hospital San Felipe se encuentra en una gran necesidad de que necesita esterilizadores de urgencia, de que nosotros contamos con un esterilizador ya instalado desde hace mucho tiempo. Los empleados del centro asistencial expresaron su malestar. Ellos no han comprado el equipo. No es posible que al pueblo de Tocoa y a sus alrededores nos dejen sin equipo y después que hay gente. Habremos personas, la mayoría, que no tenemos dinero para ir a llegar hasta San Felipe, Tegucigalpa. Seamos realistas. No es posible. En vez de darnos a nosotros, más bien nos están queriendo dejar en tinta y nada. No es posible. Todos estamos dispuestos aquí. Es un aparato caro. No lo vamos a dejar que lo lleven. Aquí vamos a estar. El esterilizador es un recipiente metálico de paredes gruesas con cierre hermético que permite trabajar con vapor de agua a alta presión. Y alta temperatura que sirve para esterilizar instrumentos quirúrgicos, alimentos, entre otros. Con información de Héctor Madrid, Mayra Mejía, Noticieros, hoy mismo. La historia de nunca acabar. De nuevo, no hay insulina en el Instituto del Diabético desde hace tres semanas, según los pacientes que tienen que buscar cómo comprarlos en las farmacias privadas. Don Ramón Chávez, quien desde hace 25 años es paciente diabético, enfermedad que lo ha dejado sin un brazo y una pierna, cuestiona que no haya insulina. Yo tengo como seis meses que no me anda aquí. Yo la estoy comprando. Yo ya no aguanto de estarla comprando. ¿Cuánto gasta? Gasta 300. Le hacemos llamada a la presidenta, porque ella es la presidenta. La presidenta tiene que ver en todo, medicamentos, en todo. Son muchos los pacientes que a diario llegan en busca de su medicamento y no hay. No, en ningún hospital hay insulina. ¿En ninguno en contra? No, en ninguno. Mi esposo mía utiliza tres CC, pero no hay, mira, él no se está poniendo insulina. ¿No se está poniendo? No. ¿Hace cuánto? Ya tiene como dos meses, que es peligroso, pero usted sabe con la presidenta que tenemos, ¿verdad? Familiares de pacientes también resienten la falta de insulina en el Instituto del Diabético. Mi mamá también es diabética y a ella solamente le dieron un botecito hace un mes. Dijeron que regresar y cuando regresamos dicen que ya no hay. Deseando que el director se ponga las pilas, pues, porque imagina tanta gente diabética y a ellos no les interesa. Porque entonces la gente se va a morir sin la insulina y no la puede comprar. Porque eso es algo que tienen que ponérselo por fuerza. Según autoridades del Instituto del Diabético, siguen a la espera que la Secretaría de Salud les abastezca de insulina y esperan sea la próxima semana. Francis Espinal, Noticieros hoy mismo. Familiares, buscan de manera desesperada en la ceiba a Claudia Patricia Munguía, 30 años de edad, ejecutiva de una cooperativa. Desapareció el pasado lunes. Estos son los detalles con Gustavo Bustillo. Es un dolor tremendo no saber nada de ello. Una madre llora y sufre. Se trata de doña Ana Luisa Cardona, quien con esperanzas llevó a las instalaciones de la Policía Nacional en la ciudad de la ceiba para exigirle ayuda en a dar con el paradero de su hija Claudia Munguía, de 30 años de edad, quien se encuentra desaparecida. Ella se ha desaparecido. La última comunicación que tuvo fue con la dueña de los apartamentos el lunes. Desde ahí no hemos sabido más nada de ella, no contesta, no se ha comunicado con nadie y el novio había venido. El novio de ella estaba en Estados Unidos. ¿Cuándo vino? El domingo, dice, desde antes de la Semana Santa. Y de ahí él fue la última persona que la miró. Su hermana teme lo peor ya que al ingresar al apartamento de Claudia encontraron indicios no muy alentadores. Y fui al apartamento de ella. Lo raro es que, mire, en el apartamento de ella el aire estaba prendido. El televisor también. Si mi hermana hubiera salido de viaje, como se supone que ella nos escribió, porque nunca habló con nosotros. Nunca hubo contacto por voz, solo por mensaje. Mensaje lo puede manipular cualquiera. La denuncia ya está en poder de las autoridades de investigación, por lo que se esperan respuestas en las próximas horas. Fue remitida a lo que sería la dirección por esas investigaciones para que se pueda esclarecer este caso. Doña Ana Cardona seguirá en su búsqueda incansable a estar con el paradero de su hija Claudia Munguía. Y, por supuesto, a la espera de la respuesta de las autoridades de investigación. En la ceiba, Gustavo Bustillo, Noticieros hoy mismo. Esto es Lo Último en Noticias. Gracias, Gustavo. En la ceiba, Jason en San Pedro Sula, hablando de desaparecidos. Una pareja, un conductor de taxi, también están desaparecidos desde principios de esta semana, si no es que desde el fin de semana anterior. Denos los detalles, por favor, de qué es los antecedentes y los detalles últimos sobre este tema. Buenas noches, Jason. Así de buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros hoy mismo. Hoy se cumplen ya seis días desde que los familiares reportaron como desaparecidos a la pareja y al taxista que los acompañaba. Esto cuando iban a vender un vehículo aquí en la zona norte del país y posteriormente el taxista los iba a trasladar hasta Comayagua para tomar un vuelo con destino hacia España, en el aeropuerto de Palmerola. Hoy, según las autoridades policiales, se han colocado en posición dos equipos más de investigación para intentar dar con el paradero o con estas personas que llevan seis días. Se trata de Fabiola Chávez, originaria y residente en el municipio de Zabá, departamento de Colón, y su pareja, Samuel Rubio. Tampoco se sabe nada hasta este momento del conductor de taxi, Giovanni Damián Acosta. Y según las mismas autoridades del Progreso y Oro, como de San Pedro Sula, son dos nuevos equipos de investigación que se están asignando y están realizando operativos dispersos en la zona norte, ya que según la información que le brindaron los familiares, lo último fue la comunicación que se dio en el Progreso y Oro, pero supuestamente el objetivo era vender este vehículo en San Pedro Sula y después trasladarse hacia Comayagua, al aeropuerto de Palmerola. Esto es lo último de noticias, yo retorno con ustedes. En posesión de un millón doscientos mil empiras, un arma AR-15, municiones y joyas de oro, agentes de la dirección de Maras y Pandillas, capturaron a un hombre de 47 años, identificado como el coyote, por suponerlo responsable del delito de tráfico de personas, tenencia ilegal de armas y lavado de activos, acción que se dio en el municipio de Mazaguara, Intibucá. ¡Queremos maestros! ¡Queremos maestros! Esa es la petición de los niños del Centro Educativo Carlos Serellana de Choloma Cortés, quienes acompañados de sus padres se tomaron la escuela, exigiendo maestros para unos 500 alumnos. Los padres denuncian que solo hay tres docentes para los seis grados escolares. Médicos del Hospital Santa Bárbara Integrado realizan una campaña de vacunación del virus del papiloma humano a niñas menores de 12 años. La meta son 3 mil niñas a vacunar con el objetivo de prevenir el cáncer cérvico uterino. Familiares y amigos del joven José Ricardo Troches, quien padece de hidrocefalia, solicita ayuda económica a la población patepluma para poder realizarse una cirugía urgente en la columna para que pueda caminar bien. Para apoyarlo puede llamar al número 9854-2286. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Militantes del Partido Liberal se movilizaron hoy en las calles de la capital hasta llegar frente a Presidencial, Casa Presidencial, en rechazo de la propuesta al Partido Liberal de un co-gobierno con el Partido Libertad y Refundación. ¡El Partido Liberal! Desde el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal hasta las afueras de la Casa Presidencial marcharon militantes liberales, rechazando el co-gobierno con Libre. No estamos de acuerdo con que el Partido Liberal se una al co-gobierno con Libre. Hay un montón de cosas que este gobierno no ha cumplido, que lo que ha hecho solamente es aumentar el gasto público, pero para beneficio de ellos, no para el pueblo hondureño. Además de esta exigencia, también mostraron su inconformidad con el actual gobierno, exigiendo mejores condiciones de vida para la población. Sí, porque la señora Xiomara Castro no cumplió con su promesa de campaña, nos mintió en todos los aspectos, y van para afuera, porque el pueblo no aguanta más ya el hambre, y a la señora Xiomara Castro no le importa el pueblo. ¡Afuera, Xiomara! Esta marcha surge en oposición a la propuesta de crear un co-gobierno entre Libre y el Partido Liberal. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. Indignado por la falta de apoyo al pueblo garífuna, se expresó anoche en el Congreso Nacional, el diputado por el Partido Salvador de Honduras, Osman Chávez, y calificó a las autoridades del legislativo de racistas. Ayer se conmemoraron los 226 años de la presencia garífuna en Honduras, pero el diputado del PSH, Osman Chávez, condenó que esta fecha haya pasado desapercibida por el Congreso Nacional. Hoy es un día desapercibido para este poder del Estado, hoy es un día desapercibido donde no valemos, no olemos, ni lleremos. Estoy tan harto que desde aquí me sienta peor que antes, atados de pie y mano. Yo soy vicepresidente de la Comisión de Deportes y no he podido ni regalar desde este poder del Estado ninguna pinche pelota. Ningún pinche uniforme. En la misma Cámara Legislativa reprochó que en ese poder del Estado no se han tomado en cuenta ni un solo proyecto de ley que beneficia a los pueblos garífunas e indígenas. El pueblo garífuna estaba esperando de parte de este Congreso que alguno de los proyectos de ley impulsado por cualquiera de mis compañeros estuviese agendado y aprobado el día de hoy. Y tal cosa, tal cosa no existe. ¿Será que no merecemos? Y así como critiqué el gobierno pasado desde esta misma silla, estando del otro lado, así mismo voy a criticar este. Y lo condeno por racismo. Exigió un alto a la discriminación laboral. No ha habido ningún tipo de apoyo para el pueblo garífuna y para ninguna de las etnias existentes en este país. Esa es la realidad. ¿Cuándo va a traer un garífuna también? ¿Cuándo va a traer un misquito a trabajar? ¿Será que no tenemos derecho a laborar también? ¿Qué es esa la discriminación laboral en este país? El diputado Chávez aseguró que los pueblos garífunas están en el olvido. Comiendo polvo, usando medicinas naturales. Nuestros viejos, nuestros ancianos muriéndose de la diabetes. No tienen medicina para ellos. Dios, mi corazón duele. Vengo de recorrer mi territorio. Me tomé el tiempo en esta Semana Santa para volver a pasar por lugares donde nací, crecí. Y fui más allá, llegando hasta, gracias a Dios, pasando por Punta Piedra, pasando por Tocamacho, pasando por tantos lugares. Y tenía que decirle a una señora para cargar mi teléfono. ¿Sabes lo que me dijo? No, déjame ir a prestar una batería, una batería de carro. Porque no hay luz, no hay energía. ¿De qué refundación estamos hablando? Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Estamos sobre dos años y no nos falta. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos vamos a estar en las comunidades donde hoy en los departamentos de Santa Bárbara, Olancho, Lempira y Choluteca se dio el último adiós a los seis migrantes hondureños que murieron en el siniestro en el Centro de Detención de Inmigrantes en Ciudad Juárez, México. Estás viendo este programa gracias a IFX Networks. Somos la nube público-privada más extensa y segura de Latinoamérica. Con la chica de la Lotería Nacional ganas porque ganas todos los domingos. Con la chica ganas 62 veces lo que inviertes, invierte 16 y gana 1.000 empiras por billete. La chica es la única con la que ganas al derecho y al revés. Escoge tu número del 00 al 99 y verás que la suerte te llega. Además, premios de serie desde 20.000 a 50.000 empiras. Con la Lotería Nacional tienes muchas más oportunidades de ganar. Muchas más que con otras loterías porque tenemos emisión limitada. En tu nota sabemos lo importante que es mantenerse informado en todo momento y en todo lugar. Tu nota se vuelve cada día más digital. Nuestra edición PDF evoluciona a un newsletter diario con más información y más actualidad. Una rápida lectura que en minutos te informará lo que tienes que saber para entender el mundo día a día. Así que entra a tunota.com, fleca, boletines, comparte tu información de contacto y gratis estarás recibiendo las noticias de Honduras y el mundo en la palma de tu mano. Porque si está pasando, está en tunota.com. Y para celebrar nuestra evolución digital, tu nota estará sorteando potentes tablets, entre muchos productos más para que vivas una vida digital de primera. Al suscribirte en tunota.com, fleca, boletines, estarás participando en el sorteo y a partir del 10 de abril recibirás el newsletter en tus manos. Estás viendo este programa gracias a Aliviol Forte y Aliviol Flex. Para cada tipo de dolor, un tipo de aliviol. Bueno, realmente que es un fin trágico para los seis hondureños, otros que incluso lograron sobrevivir, pero que algunos de ellos quedarán con secuelas para siempre, esas graves quemaduras que sufrieron en este centro de detención, donde habían al menos 14 hondureños detenidos, todos hombres. Seis de ellos murieron. Y hoy recibieron su despedida, su sepelio, en sus comunidades de origen. Se fueron con ilusiones, en estas caravanas, o quizás con un grupo pequeño, y regresaron como regresaron. En Nuevo Porvenir, municipio de Protección, en Santa Bárbara, fueron sepultados tres, tres de los seis migrantes, o sea, tres de los seis que murieron eran de ahí, de Protección Santa Bárbara. Estos son los detalles. Los habitantes de la aldea Nuevo Porvenir, en Protección Santa Bárbara, jamás habían acudido a un entierro múltiple. Aquí el dolor y la consternación eran más que evidentes. Los trajimos, pues estamos dándoles el último adiós, que es lo que les toca, porque no se puede menos. Aquí es los últimos pasos que tiene que dar uno como padre. Yo espero que Dios me dé fuerzas, que me dé fortaleza, porque solamente Él es quien le da la fuerza, la fortaleza a cada uno de nosotros. Los ciudadanos de este pequeño poblado acudieron masivamente al velorio y el sepelio de Dixon Aarón Córdoba Perdomo, Edín Josué Umaña Madrid y Jesús Adoni Alvarado, tres amigos que emprendieron juntos el camino hacia el sueño americano y que retornaron al país dentro de ataúdes. No hay dinero del gobierno inútil de México que pueda pagar esta pérdida que ha hecho por causa de él, por no tener leyes correctas en su país. Un gobierno corrupto, inútil, que nos ha incendiado a nuestros hijos, que no pagará en este mundo, sino que pagará en el otro. Los tres jóvenes fueron enterrados la tarde de hoy en el cementerio de la localidad. Sus tumbas están juntas, el destino los unió en el viaje sin retorno. Con información de Orlin Martínez, Elvira Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Familiares de Óscar Ramírez en Lempira y José Ángel Ceballos en Choluteca dieron el último adiós a sus seres queridos que murieron en este incendio en el Centro de Atención de Migrantes en Ciudad Juárez, México. Desde temprano, varias personas en la Comunidad de La Virtud en el departamento de Lempira fueron a darle el último adiós a Óscar Danilo Ramírez, quien murió el pasado 27 de marzo en el incendio de un centro de atención al migrante en Ciudad Juárez, México. Él era agricultor, se dedicaba al cultivo de granos básicos, más que todo. Solo le acompañaba a él su madre, que estaba a la protección de él, ¿verdad? En Choluteca, José Ángel Ceballos, de 21 años, también fue sepultado en el cementerio en San Marcos de Colón, en medio del clamor de su madre pidiendo justicia. Fue una situación difícil. Difícil, horrible. Así es. ¿Qué pide usted a las autoridades? Justicia, porque era un ser humano. Así como le pasó a él, me le puede pasar a otro. Familiares pidieron a las autoridades mexicanas. Solo le digo yo que, si lo dejo a la justicia de Dios, que les caiga todo el peso de la ley a esos mexicanos, porque no es injusto lo que hicieron con mi sobrino, Máximo y con nuestros hermanos centroamericanos. Le pido yo a las autoridades mexicanas que les meta preso a los desgraciados. Todo lo que les digo yo. La consternación e impotencia se evidenciaron entre los presentes en los entierros de los hondureños muertos en México. Yaqui Redondo, Noticieros, hoy mismo. Los familiares y amigos dieron el último adiós en la comunidad de Jagua, Catacamas, Olancho, al joven Alice Dagoberto Santos López, quien murió en el incendio registrado en el centro de atención de inmigrantes en Ciudad Juárez, México. Con el dolor de su familia, de sus amistades y de la población que reside en esta comunidad de Jagua, en Catacamas, Olancho. Honduras es el país en América Latina que más depende de las remesas familiares enviadas por sus migrantes. De Estados Unidos, por supuesto. Y este aporte ronda entre el 24 y 27 por ciento del Producto Interno Bruto, según datos del Banco Mundial que fueron dados a conocer por el sitio especializado BloombergEnLínea.com. La vida para Gabriela Mejía, a cargo de un hijo y un hermano en condición especial, sería mucho más difícil si no contara con el apoyo financiero de sus familiares en Estados Unidos. Sus ingresos monetarios, dice, dependen exclusivamente de las remesas que recibe. Soy una mujer dedicada al hogar y una mujer que tiene sus dos niños especiales encargada de ellos, que no puede trabajar, pues yo no puedo salir a buscar un trabajo, no puedo... Bueno, la verdad que no puedo trabajar, pues no puedo salir de la casa, solamente dedicarme a la casa y a mis niños. Entonces, sí, son demasiado importantes las remesas que me mandan de Miami. Son súper importantes de ellas, dependo. Gabriela refleja la realidad que vive Honduras, que en América Latina es el país que más depende de las remesas familiares en proporción con el tamaño de su economía. Según datos del Banco Mundial, graficados y publicados por el sitio especializado BloombergLínea.com. En 2022, Honduras recibió 8.284 millones de dólares en remesas familiares, que equivalen al 27.1% del PIB. El Banco Central establece en su programa monetario 2023-2024 que las remesas continuarían siendo la fuente principal de ingresos de divisas al país, estimando un crecimiento interanual de 8.5% para 2023 y 8.0% para 2024, asociado al comportamiento previsto en el mercado laboral estadounidense, país del cual provienen principalmente dichos flujos. De hecho, entre el 1 de enero y el 23 de marzo pasado, las remesas recibidas suman 1.912 millones de dólares, 153 millones más que a la misma fecha de 2022, lo cual representa un incremento de 8.7%. Para el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, eso es la cara del fracaso económico y social en el país. Las remesas son fundamentales en la economía. Debemos de reconocer y agradecer ese sacrificio que hacen los migrantes, que realmente son los héroes de la economía de Honduras. Y en tristeza, conocer que Honduras es el país que más depende en su parte económica de las remesas. La relevancia de las remesas familiares es evidente al compararla con otros indicadores en 2022. Superaron en 35.7% a las exportaciones de bienes que sumaron 6.102 millones de dólares y sumaron 10 veces más que los 822 millones de inversión extranjera directa. Si entraran por inversión privada, esos flujos, la gente sabe que va a las empresas, al pago de salarios, al pago de impuestos, etc. Es más fácil medir y ver los impactos. Pero en el caso de las remesas, que son distribuidas en todos diferentes niveles, algunos le llegan a la mamá, al hijo, y uno no sabe exactamente en qué utilizan el dinero. Según el Banco Centroamericano de Integración Económica, un incremento de 10% en las remesas está asociado a una reducción de 3.5% de las personas viviendo en pobreza. Aún más, las remesas se asocian a una mayor inversión en salud, educación y emprendimientos por parte de los beneficiarios, pero también ayudan a la salud de algunos indicadores macroeconómicos. Sí, no, claro, es importantísimo. Imagínate que 9 mil millones de dólares de las remesas contribuyen fuertemente, por ejemplo, al fortalecimiento de las reservas monetarias internacionales y eso es económicamente muy relevante. Por el otro lado, esa plata pasa por la banca ahora y se convierte a veces en ahorros y esos ahorros a veces en crédito y eso también genera otro tipo de actividad económica que es trascendental. Sin embargo, dice Herrera, el crecimiento económico sustentado en las remesas no deja de ser una tragedia. Lo que no podemos hacer eternamente es pretender que vamos a vivir solo de remesas. Tenemos que generar inversión, producción, empleo e ingresos para la familia hondureña aquí y para eso se necesita generar un clima de inversión favorable. Los empresarios instan al gobierno a generar un clima propicio para la inversión privada. ¿Qué hacemos para atraer inversiones? Primero, una buena imagen de Honduras. La imagen deteriorada en el exterior no contribuye a atraer capitales. Seguridad jurídica. Con todas esas invasiones, derogación de leyes o no aplicación de las leyes, no creamos un clima favorable a la inversión. La seguridad ciudadana, la extorsión, las maras, la violencia, no favorecen un clima de inversión. En el extremo contrario, Chile es el país en América Latina que menos depende de las remesas familiares. En 2022 apenas recibió 78 millones de dólares, que no equivalen ni al 0.01% del PIB del país andino. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. Don Julio Raudales es el rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Señor rector, gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, licenciado Elgardo Melgares. Un gusto estar como siempre con ustedes en hoy mismo. Gracias. Para poner un poco en contexto, cinco preguntas para usted, cinco temas. El primero, ¿qué lectura le da y qué interpretación o qué implicaciones tiene para Honduras esto, que aunque no es el que más recibe, pero sí es el país que más depende de las remesas? Bueno, licenciado Melgares, no es casual que el país que en el Doing Business y en el informe del Foro Económico Mundial aparece como el que tiene más competitividad en Latinoamérica, que es Chile, sea al mismo tiempo el país que menos remesas como porcentaje del PIB recibe en Latinoamérica. Y si hacemos la correlación, vemos que cuando sacamos la lista de países latinoamericanos van en el mismo sentido siempre. A mayor competitividad internacional, menor registro de remesas tiene, de tal manera que, por ejemplo, en Centroamérica, el país que menos remesas recibe como porcentaje de su Producto Interno Bruto es Costa Rica y es al mismo tiempo el país más competitivo de la región. Entonces, yo coincido en parte con lo que decía el presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Cortés, don Eduardo Facucé, que prácticamente este flujo tan intenso de remesas que tenemos en la actualidad y del crecimiento de las mismas, pues son la cara del fracaso económico del país. Dos, no sé si usted percibe en el ambiente, no desde hace poco, sino que ya semanas, meses, una incertidumbre, una inquietante incertidumbre, un ambiente de conflictividad por todos lados. Hoy estamos mostrando una situación que se dio en protestas en Tocoa, aquí en la región metropolitana de salud en la capital, había otra protesta de hace un mes por campesinos que se tienen tomado en el Hospital del Progreso en Lloro. O sea, son tres circunstancias que usted dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Además de las situaciones latentes que en cualquier momento explotan aquí y explotan allá. Si no es en los centros penales, habla de alianzas políticas para co-gobiernos, es decir, protestas, tomas, etcétera. ¿Qué nos está pasando? Bueno, no deja de ser preocupante el hecho de que la conflictividad en el país esté aumentando. Pero esto sin duda tiene un impacto muy negativo con respecto a temas que son cruciales para mejorar el bienestar de la gente como lo es justamente el nivel de inversión. Un empresario, sea hondureño o sea extranjero, al cual le llegue información que percibe tanto en los medios de comunicación como en la información estadística rigurosa que le llega por las plataformas como la del Banco Mundial o la del Doing Business, etcétera, que percibe que no va a ganar, que si invierte acá en el país lo que va a tener son pérdidas o que su inversión peligra, evidentemente no va a invertir. Va a preferir irse para otro lado, va a preferir guardar su dinero y esto evidentemente nos afecta, nos pone más de manifiesto el deterioro de los indicadores sociales en el país. Mucho de lo que pueda suceder en el país en el mediano plazo, Edgardo, está relacionado con la conflictividad que se percibe acá. Y si el ambiente es incierto, si la percepción general de las personas es que en el país no es posible saber qué va a suceder debido a esta incertidumbre, entonces va a ser muy difícil que podamos salir de la pobreza. Tres, ¿la ley de justicia tributaria contribuye a mejorar este clima que favorezca a la inversión nacional o todo lo contrario? Por el contrario, Edgardo, la ley de justicia tributaria que presentó, o el proyecto de ley, mejor dicho, que ha presentado el gobierno y que está socializando, contribuye a que haya más conflictividad en el país. Ese quizás es el punto más importante, fíjate, más allá de lo que la ley tenga, más allá del contenido, del articulado de la ley, que eso puede ser debatible, qué tan buenas o qué tan malas son las medidas, el problema es que esta ley ha sido introducida por el ejecutivo con un alto grado de conflictividad mediático. Y esto definitivamente también pone en peligro la situación de la inversión en el país. Y cuando hablo de inversión, no solamente de la inversión extranjera, sino que en general, de cualquier empresario, una pequeña venta de tortillas, una pequeña florería, hasta una fábrica grande o una empresa grande que puede generar muchos empleos, van a pensarlo bien sus inversionistas si ven que la situación del país es muy conflictiva. Cuatro. Hoy le pedí al Consejo Hondureño de la Empresa Privada que me actualizara la situación de las invasiones ilegales de tierra y me mandaron unos datos que se los comparto, que dice que 30 mil manzanas de palma y azúcar están invadidas por diferentes grupos campesinos en siete departamentos, Colón, Chuluteca, Lloro, Cortés, Santa Bárbara, Francisco Morazán y Atlántida, que se aleja la inversión, esta problemática aleja la inversión, empleos y divisas. Hay una debilidad institucional, las autoridades no tienen capacidad para tratar la problemática y hay una ausencia de sanción penal, lo que vuelve que los invasores continúen haciendo lo mismo. Es decir, usted me está hablando del ambiente conflictivo en el país, hace referencia a la ley de justicia tributaria y le agrego el tema de las invasiones, señor rector. En efecto, Edgardo, esto solo corrobora lo que había estado diciendo anteriormente. Esto no hace más que añadir conflictividad en el país y sobre todo, y si hay algo, y eso está establecido en los principales indicadores que tiene el índice de competitividad mundial que publica año con año el Foro Económico Mundial. Si hay algo que afecta la inversión en un país, si hay algo que pone en detrimento la situación social y económica de un país, es justamente el irrespeto a los derechos de propiedad. Y cuando se dan situaciones como estas, provocadas o no, disruptivas o no, la situación de empleo en el país no solamente no va a ser más que deteriorarse en los próximos meses y años. Y la última, en medio de todo este panorama, en esta incertidumbre, en esta inestabilidad, en este no saber hacia dónde vamos, o qué es lo que va a pasar mañana, o qué nuevo conflicto vamos a tener que presentar aquí en el noticiero. ¿Quién gana? ¿Quién gana en este ambiente? ¿Quién gana en esta situación de conflictividad en el país? Si es que alguien gana. Licenciado Melgar, en matemáticas, en teoría de juegos, hay juegos de suma cero en donde uno de los jugadores gana y otro pierde, y hay juegos ganar-ganar, que se llama. No existe, por lo menos en matemáticas, la opción de juegos perder-perder, pero da la impresión de que cuando se viven ambientes como el que estamos nosotros percibiendo acá en el país actualmente, vamos a perder todos los hondureños. Probablemente los que van a ganar serán los políticos, como siempre. Yo invito a los televidentes a que veamos algunos casos. Quizás el más cercano que tenemos y actual que tenemos es el de Nicaragua. En Nicaragua, por supuesto que hay ganadores, está ganando la familia que está en el poder en este momento, pero está perdiendo la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense con esta situación, porque las inversiones están escapando de aquel país y la pobreza está incrementándose en aquel país. Y si vemos otros ejemplos, como Sri Lanka, por ejemplo, o como la misma Venezuela acá cerca, en Latinoamérica, vemos que cada día son más y más las personas que están huyendo de ese país, así como de Nicaragua también cada día son más y más personas que salen hacia Costa Rica, que es el destino más cercano que tienen y que es pacífico. Pero es increíble cómo los indicadores de los últimos meses muestran que cada vez más nicaragüenses están yéndose también hacia los Estados Unidos. Así es que yo creo que todavía es tiempo de que paremos una situación que puede ser más catastrófica para nuestro país, que de por sí ya tiene problemas muy serios, Edgar. Licenciado Raudales, muchas gracias por acompañarnos esta noche y darnos sus opiniones. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Excelenciado Julio Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Por el delito de extorsión, hoy fue capturado un miembro de la pandilla 18 con el alias El Continuado, quien había ya sido detenido en cinco ocasiones por otros delitos. La captura se dio en la colonia Los Susas, sector Chamelecón, en San Pedro Sula. Un gatillero de la Mara Salvatrucha, conocido con el alias El Barney, de 23 años de edad, fue detenido hoy por la Policía Nacional en la colonia Cosmul, en San Manuel Cortés. A este se le decomisó más de 50 envoltorios conteniendo marihuana y un arma de fuego. Este además está siendo implicado en el tráfico de drogas para esta estructura criminal. A su arribo, en un vuelo de deportados de los Estados Unidos al aeropuerto Ramón Villeda Morales, en la Lima Cortés, hoy fue capturada Ana Felicita Vargas, de 49 años de edad, quien está siendo vinculada en el asesinato de una persona el pasado mes de octubre del 2022 en la ciudad de El Progreso, Lloro. La Corte Suprema de Justicia realiza un diagnóstico para determinar qué reos podrían quedar en libertad y de esta manera descongestionar las cárceles de todo el país. Sacar una estadística adecuada de que personas ya han cumplido el periodo que les permite gozar de beneficios como la libertad condicional, en aquellos casos en que amerita, quizás promover una ley de indultos adecuada también, de tal manera que personas que tengan enfermedades terminales, que la sanción que están cumpliendo no sea de mayor gravedad, puedan salir o personas que de acuerdo a la edad también puedan ya no ser un peligro para la sociedad. En eso vamos a trabajar y estamos trabajando para efectos de proponer estas alternativas y que podamos ir mejorando esta situación paulatinamente. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Bueno, aquí estamos con Evelyn Pérez. Buenas noches, mi señor. ¿Cómo vamos con la campaña? Díganle a nuestros amables televidentes cómo vamos con la campaña a favor de la sala de recién nacidos del Hospital Roberto Suazo Córdoba en La Paz. Pues muy bien va la campaña porque la población, los televidentes, pues han acudido al llamado y vea, tenemos aquí algunos de los insumos que ellos pidieron, los médicos y los no médicos también, como las leches, más ropita para bebé y tenemos también algunos, los bajalenguas, que es parte de los insumos que pidieron. Así va la campaña y también ayer usted mencionó lo de la silla para amamantar amamantar y un televidente pues donó un sillón también, un mueble. Todo, 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 todo suma y todo es necesario. Así es. Y todo se valora, evidentemente. En una situación de carencia, de limitaciones, de escasez como tienen ellos permanentemente, no de ahora, sino que históricamente, cualquier ayuda es bienvenida. ¿Eso qué es? Vea, para varoncito. Ajá. Ayer mostramos casi solo de niña. Bueno, el martes y miércoles solo me trajo de niña aquí. Sí, de niña, pero hoy la donación fue para los niños. ¿Vean qué lindo? Ah, qué bonito, sí. Y así... ¿Este es para qué más o menos? Este es para grandecitos, ¿verdad? Este es para 18 meses, entre 12 y 18 meses aproximadamente. ¿Pero hay toallitas también ahí? Sí. Muy bien. Tenemos mantitas, varias mantitas que donaron. Excelente. Y también, este es un ameluco, este es más acolchonado, mire, este es para el frío. Mire, esto es, este es un, este es un dispositivo resucitador. Sí. Es un ambú, es un ambú neonatal, para recién nacidos. Todos son para recién nacidos. Y hay también un poquito más grandes que es para, le llaman neonatal, recién nacidos, y hay estos ambú pediátricos. Pediátricos. Y este, este es sumamente importante, esta donación, ¿sabe por qué? Porque su nombre lo dice, es un dispositivo resucitador para niños con dificultad para respirar, para resucitar, es que están prácticamente peleando contra la muerte. Así es, es muy importante. Y ahí en el hospital, en las salas recién nacidos, en el hospital San Socorro de La Paz, se ven no solo niños de ese municipio, son 19 municipios los que tiene La Paz. Así es. Y siempre les he dicho que hay municipios fronterizos ahí con El Salvador que quedan bien retirados y que igual van a buscar atención a este hospital. Se satura y la oferta de atención, me refiero a insumos, disminuye. Aquí se ve. Esto es de gran impacto. Vea, que pequeñito, porque es pediátrico. Exacto. Esto es de gran impacto. Mire, esto, esto, esto aquí donde lo ven, tan pequeñito, esto salva vidas. Por supuesto, con la atención esmerada, sacrificada, de ese personal de salud del hospital San Socorro de La Paz, que tuve la oportunidad de conocer. Yo siempre destaco la labor de ellos en la pandemia. Así es. Tres años difíciles, bueno, donde no hubo esa dificultad, pero en La Paz resistieron con una tenacidad y una entrega admirable. Y fue uno de los hospitales que apoyó mucho a los familiares de los pacientes, que eran de las quejas que tenían los familiares, no tenían información de ellos. Y recuerda que afuera del hospital tenían allí donde apoyar a los familiares. Bien organizados, bien organizados. Muy bien, Evelyn, gracias por el apoyo y vamos a un corte comercial y ya regresamos. El veterano periodista y escritor hondureño y premio de periodismo Álvaro Contreras Mario Hernán Ramírez falleció hoy a los 89 años de edad en el Instituto Hondureño de Seguridad Social luego de varios días de luchar contra una enfermedad que lo aquejaba. Don Mario Hernán Ramírez nació el 5 de marzo de 1934, fue un destacado historiador, poeta, escritor y periodista. Inició su carrera en 1952 como un locutor comercial en Radio Comayagüela y en Radio Centro. En sus años de trayectoria periodística recibió varios premios y en 2021 se hizo acreedor al máximo galardón del Colegio de Periodistas de Honduras, el premio Álvaro Contreras. Estaba casado con la también periodista Elsa Ramírez, con quien procreó 11 hijos. Su velatorio será en la funeraria San Miguel Arcángel de la colonia La Alameda, en la capital. Luego que Noticieros hoy mismo expusiera la situación de calamidad estructural en el centro educativo que representaba un riesgo para la vida de docentes, personal administrativo, los alumnos, ni se diga, del centro educativo Monseñor Jacobo Cáceres en Aldea Suyapa. Hoy el director del Fondo Hondureño de Inversión Social FIS se ha hecho presente para evaluar los daños y esperemos que haya una respuesta inmediata. Desde hoy el equipo del FIS realizará las evaluaciones para reparar lo más pronto posible las fallas. En este caso traemos topografía a los ingenieros, arquitectos y arquitectos para poder revisar. Me explica la directora que hay una situación con una falla geológica que está provocando fallas estructurales tanto en el piso como en las paredes. Se los está llevando, se colocaron láminas, ¿verdad, directora? De manera provisional. Pero bueno, nosotros vamos a hacer lo propio acá en la escuela. Ahorita vamos con la directora a poderlo analizar y que los equipos inicien el trabajo cuanto antes. Docentes y alumnos emocionados agradecieron el apoyo de hoy mismo. Sí, gracias por reparar las escuelas y también porque necesitamos profesores. Realmente gracias a hoy mismo, gracias a su canal, gracias porque fue rápida la respuesta. Realmente, como dice hasta la palabra de Dios, pídeme y yo te daré si sabemos pedir y si sabemos hacer bien las gestiones. En este centro educativo, tanto docentes como alumnos también solicitan más maestros, ya que hay grados que no tienen quien les imparta clases. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Despedidos, los dirigentes del sindicato de la empresa hondureña de telecomunicaciones anuncian asambleas informativas la próxima semana, así como denuncias internacionales. Dirigentes de Citratel denuncian haber sido despedido de manera injustificada por el nuevo gerente del estatal de telecomunicaciones. Efectivamente, no hay un motivo por el cual el ingeniero Morales, que es el gerente actual de Hondutel, nos haya despedido a toda una junta directiva del Citratel. Eso es violatorio a los derechos. Perfectamente. Además, agregaron que procederán a interponer denuncias internacionales y convocaron a asambleas informativas a nivel nacional la próxima semana. Vamos a asambleas informativas indefinidas. No importa si tienen militarizado Hondutel, eso no va a ser un atraso. Nosotros vamos a exigir, si no nos dejan entrar, lo vamos a hacer afuera. Ante esta situación, el gerente de Hondutel aclara los motivos por los cuales estos empleados fueron removidos de su cargo y a su vez advierte que quienes acompañen estas medidas de presión serán sancionados. En el caso del señor Ecar Morales y todos sus acompañantes, tomamos la determinación de despedirlos porque ellos fueron agredir físicamente y verbalmente a nuestro gerente financiero. Ellos no tienen ninguna autoridad para poder convocar a una asamblea informativa. En ese sentido, hemos instado al Departamento de Recursos Humanos de la empresa para que quien se presente a esta convocatoria se le haga el acta de descargo necesaria. Las asambleas informativas se pretenden desarrollar este próximo martes a partir de las 7 de la mañana a nivel nacional. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. Esta es la sala de recién nacidos del Hospital Roberto Sazo Córdoba en La Paz. Tienen muchas necesidades. Le voy a leer rápidamente la lista de necesidades. Si usted tiene la generosidad, la voluntad, la iniciativa, título personal, familiar, de ayudar, bienvenida. Miles y miles y miles de padres de familia y sobre todo los niños, los recién nacidos, se lo van a agradecer eternamente. Porque hay muchas, muchas limitaciones y muchas necesidades. Y quienes van ahí son padres de familia, madres de familia, de escasos y de muy, muy escasos recursos económicos. Y que una vez que salen de ahí, tienen que enfrentarse a su cruda realidad, a sus limitaciones y a ver la manera como mantienen a sus hijos. Leche es fundamental. Leche paso uno, paso dos, es fundamental. Aquí le muestro la lista de lo que se necesita. Bueno, están los medicamentos, evidentemente. Suero. Tomen una fotografía de los medicamentos. El primero es una inyección. El segundo es un antibiótico y está el suero también. Aparece el teléfono 94453056 para coordinar la donación. Pañales, evidentemente, para recién nacidos y prematuros. Crema de óxido de zinc, toallitas húmedas, toallas para el bebé, para el baño de los bebés, jabón líquido, crema humectante. Gorros para bebé, lo que les decía, leche en polvo, uno y dos, biberones, papel toalla, mesas para preparar los medicamentos. Pueden ser de esas mesas comunes y corrientes. Algunas que usted tenga embodegada o que no utilice, tráigalo. Para ellos es sumamente importante y sobre todo muy, muy útil. Catéteres, jeringas, cintas de glucometría, micro goteros, bajalenguas. Así que los animo a la generosidad y sobre todo al desprendimiento. Bueno, cerramos. Día Internacional del Beso se celebra hoy. Hoy es el Día Internacional del Beso. El Día Internacional del Beso se celebra este 13 de abril. Se trata de una tradición anual en la que se rinde un homenaje al beso más largo de la historia. El besarse es una antigua práctica que además de relacionarse con el amor, cuenta con muchos beneficios. Está comprobado que el beso ayuda a quemar calorías, fortalecer el sistema inmunológico y crear vínculos afectivos entre las personas. Muy bien. Felicidades, entonces. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.